el ruby me ha pateado el ruby me ha pateado el ruby me ha pateado primer ítem botella aaaeaamongol chitma oye que chucha es busting gente la mierda que es esta mierda la causa cuando yo juego a chacho tu crees que bote una espina huevo oigan el pobre tonto no bromea venga adivina quien se va a lanzar como estremers adivina quien va a decir pegando clips si es así ni más ni menos que el atrasador pero tranquilo que tu sabes que siempre te seré fiel hasta que la muerte nos repare por cierto estas guapo la mano mira escucha de su madre hermanito que es el lancer hermanito que es el lancer el trapanto atenta phantom vengan todos vengan todos la cagueo la cagueo como siempre el juzgar cagando no se el dot ese mula de mierda yo no me debí pagar ahí huevo que era pa atras no mas huevo ahí la recontra caguee huevo no voy a mechar yo voy a retrasar necesito farmear huevo gracias 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 Pasebuts, mayas midas, tarrasque ¡Ah, ya! ¡Eh! ¡Otra cosecha, te ve! ¡Ve con Chazumare! Gracias, profe, gracias ¡Veinte minutos después! ¡Buenardo! ¡Buenardo! ¡Ahora! 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 ¡Se cagó este panzón! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tanto baja este concha de su mare! Profe, sumidas, no sigue, me huevado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, concha de su mare! ¡Ah, concha de su mare! ¡No voltees! ¡Pero tírame el barco donde me estoy mechando, cuquita! Te la voy a sacar la mierda de acústico, chasumare, tanta huevada, le voy a meter un miedo. ¡Métele la pinga! ¡Oye, Pendo! Ahí entra el sueco, desaparece, huevón. ¿A qué no va a desaparecer? Se muere, se muere, se muere. Entra, huevón. Mira, comparito, te estoy soportando hace rato, huevonazo de la gran pugna. No robas ni pinche y encima hablas, huevonazo. ¿Algunos centímetros más tarde? Señor, por favor, que todos se desconecten en esta notita, patroncito lindo. Señor de los imposibles, tan judas, Tadeo. ¡Que se desconecten todos en esta notita, por favor! ¡Te lo pido, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Señorcito lindo! ¡Señorcito lindo! ¡Señorcito uno más y doy el comeback! ¡Que se desconectó uno más! ¡Ay! 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 ¡Desconéctense! ¡Está acá! ¡Está acá, ves! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, he rezado y han desconectado Así compruebo que todos me han estado apantallando Con el perdón de sus madres Ahora esto se cancela, lo acabo de comprobar Sí, milagro, va a ser que se desconecten todos, ¿no, huevonazos? Ni liga ni pincho Mafiosos y la concha de su máquina Mira Oh, toditos se han juntado concha de su madre Mira, toditos me están tecleando ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, hermanito, si fuera algo así? Y encima me está picando acá concha de tu madre que no sé qué tengo No 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 Soy una mula, gente, digan que soy una mula El parador Kevin Anka ha sido no 10 besitos, gracias Oe, maquita, me pasaron por interno que lo reventaron el chino a la flavita, ¿me puedes decir qué opinas? Cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa No te salió la jugada 10k de lag, te haces al desentendido por la burrada que hiciste ¿Para qué te voy a negar, hermanito? Lo que se ve no se pregunta Puta, yo sinceramente, hermanito, ese juzgar es la peor m***a que ha p***a de su Mario Ya perdimos ya, gentita Gracias, juzguita, hermano Que guano que eres, loco, firme El segundo juzgar que me toca hasta la caca P***a, que mula, aún tenía para esconderme y te pillaron Ta, qué tal asno, m***a P***a 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 Se me secaron los dedos, concha de tu madre ¡Mario! ¡Atento con tu chico! ¡Acá! ¡Mai, vai, 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 vai! ¡Todo! 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 ¡No tiene ulti esa colcha de su madre! ¡Ayuda, Mepes Slaverdor! ¡Ayuda! 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 ¡A este perro concha de tu madre! ¡Tienes ulti, sapo! ¡Date la vuelta, concha de tu madre! ¡Eh! ¡Tienes ulti, maldita mula! ¡Tienes ulti! ¡Mula de la mierda! ¡Nada! ¡Nadie tenemos vaiva aún! ¡Nadie tiene vaiva aún! ¡Perdimos, hermanos! ¡Cállate! 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 ¡Concha de tu madre! ¡Por tu culpa hemos perdido! ¡Muro! ¡Hijo de la... ¡El parador ando vivo! ¡Ve, pipí! ¡Dios mío! ¡No por sí! ¡Es un sexo!